¡Propicias noches, cacaricuétanos! Hoy vamos con una de esas cosas que nos gustan mucho, que es el cine negro, español y de los 50. Lo primero que tenemos que saber de Distrito V, dirigida por Julio O'Koll en 1957, es que es esa película que el inefable Quentin Tarantimo copió para hacer su Reservoir 2. Está basada en la novela Es peligroso hacerse esperar, de Josep María Espinas. Su vocación teatral es clara. No saldremos nunca del espacio de una vivienda donde se concentra toda la acción y que contribuye a la atmósfera claustrofóbica de la cinta. Está protagonizada por Alberto Closas y Arturo Fernández, que era el actor fetiche de este director. Cinco hombres cometen un robo y huyen cada uno por su lado. En su refugio, cuatro de ellos, junto a dos mujeres, esperan la llegada de Juan, que es quien lleva el botín. La espera se prolonga y creen que Juan ha huido y no aparecerá. Todos empiezan a recordar cómo conocieron a Juan y los preparativos del robo. El director, mediante una serie de flashbacks, nos presenta a cada personaje, sus sueños, su pasado, su carácter y su relación con Juan. Todos los personajes son más o menos malvados, traidores, mentirosos, están frustrados y desean llevar una vida mejor. El medio será el delito. Todo el metraje se desenvuelve entre la tensión, el drama y una sensualidad inusitada para la época. No puedo comprender cómo la censura permitió escenas como la que os estamos mostrando. En España, en los 50s, esto era algo increíble. Entre los personajes tenemos un criminal experto que está de vuelta de todo, Alberto Closas, deslumbrante. Un fotógrafo ambulante, que es un cara dura, resuelto a dar un gran golpe, por encima de sus posibilidades. Interpretado por Arturo Fernández, que demuestra el gran actor que fue. Completan el reparto Monserrat Salvador, como la femme fatal que debe seducir al pardillo que trabaja en la fábrica. Una mujer que quiere buenas joyas y no la bisutería que siempre lleva encima. Carlos Otero, Jesús Colomer y Antonia Castelló. El director, Julio Coll, cuenta con media docena de obras maestras como Un vaso de whisky, Los cuervos, Jandro, Fuego o Las araucanas. Es un gran director de actores, como queda patente en esta película, en la que cada actor está perfecto y da lo mejor de sí mismo. La música de Xavier Monsalvatge acompaña perfectamente la acción y la fotografía de Salvador Torres Garriga es sencillamente soberbia. Por cierto, que nuestra película tiene incluso su más guffin, que es la muerte de un tal marquesito, un delincuente habitual, de la que Juan es sospechoso. En definitiva, una película enorme, de impecable factura y que no tiene nada que envidiar a los clásicos del género. Ya os digo que hasta Tarantimo se fijó en ella. Nada más recordaros que si cometéis un rubo así en grupo, pues tener la precaución de coger el dinero vosotros, así no tenéis que esperar al que lo tiene. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene. Tengo la horrible corazonada de que no cobraremos este trabajo. Gracias. 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 Gracias.